¿Qué es con el asambleísta Pedro Zapata? Pedro Zapata es asambleísta por la provincia de Galápagos y actualmente es el presidente de la Comisión Ocasional ACDOC para conocer el trámite del proceso de evaluación de la presidenta de la Asamblea Guadalupe Iori. Tenemos un análisis sobre el tema, hemos realizado un estudio del mismo y realmente esta comisión, esta comisión ocasional se basa o se ha conformado en virtud del artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que permite la creación de comisiones ocasionales para evaluar determinados asuntos muy puntuales en el que hacer legislativo. Por eso hemos invitado el día de hoy al señor presidente de esta comisión para que nos narre efectivamente cómo va la evolución del juicio o del estudio, sería la palabra, del estudio, del informe que están preparando para poder ser conocidos por el Pleno. Primero, muy buenos días, señor asambleísta. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo al pueblo de Galápagos al que me honro realmente en representar. Señor asambleísta, conociendo ya que fue notificada la señora presidenta de la Asamblea Guadalupe Iori el 4 de mayo, si no nos equivocamos, tenemos en nuestros apuntes que fue el día que fue notificada con el inicio de estos 10 días para poder presentar sus descargos. ¿Ha presentado ya algo la asambleísta Iori? No, no lo ha hecho todavía y tampoco lo ha hecho el denunciante, el legislador Esteban Torres. Se espera que en el transcurso de esta semana, porque el plazo se les agota hasta el día sábado a las 24 horas, lo hagan y con eso pues ya prácticamente nosotros empezaremos a trabajar ya en la sustanciación misma de lo que será todo este proceso evaluatorio de la gestión de la presidenta Iori. Es muy claro que ustedes lo que están haciendo es sustanciar este informe que será conocido por el Pleno. Sin embargo, de esto se habla bastante de que ya existe un criterio adelantado, efectivamente por pronunciamientos de las bancadas a las cuales ustedes se corresponden. ¿Qué tanto tiene que ver esto con un debido proceso y las garantías que tiene, como todo ecuatoriano, la señora presidenta de la Asamblea, para poder estar y someterse a un proceso que sea justo y sobre todo que se respete efectivamente sus derechos y garantías? Eso es lo que estamos haciendo y lo hemos reiterado desde el primer día y que fuimos nombrados ya por parte del Pleno de la Asamblea como parte de la Comisión. Nuestro trabajo estará enmarcado en la Constitución, en la ley, será un trabajo objetivo, imparcial, sin cero político y sobre todo garantizando el debido proceso, lo que está en el 176 de la Constitución de la República, es decir, su legítimo derecho a la defensa y al debido proceso. De modo que así estamos elaborando, así estamos trabajando. Es más, para asegurar la imparcialidad y la objetividad, hemos invitado siempre a la prensa nacional para que estén presentes en las sesiones, las sesiones son abiertas y sean los mededores de que todo se está haciendo y se va a seguir haciendo de manera transparente. Usted como Presidente de la Comisión Asambleísta Zapata nos puede garantizar que esta sustanciación o esta Comisión únicamente se va a sujetar en las actuaciones de la Presidenta de la Asamblea porque hemos escuchado de algunas fuentes, especialmente de lo que es la agrupación UNES, del Partido Político UNES, que esto también se quiere hacer extensivo a todos los miembros del CAL. No, no puede ser extensivo a ningún otro miembro del CAL o a otra autoridad alguna. La resolución que tomó el CAL al calificar una denuncia la hizo sobre la presentación de la denuncia, permítanme la redundancia, del legislador Esteban Torres, que se refería únicamente a los supuestos incumplimientos de funciones por parte de la Presidenta Iori. De igual manera, el adiprendo de la Asamblea Nacional procedió a nombrar a la Comisión y a sus integrantes basado específicamente en la resolución del CAL, es decir, sobre la denuncia presentada en contra de la Presidenta Iori. De modo que nosotros no tenemos ya nada que ver con ninguna otra autoridad. Estamos centrados y concentrados en hacer este trabajo de sustanciación como nos corresponde. De modo que cualquier otra opinión en ese sentido que pretenda insinuar siquiera que pudiéramos ampliar este trabajo de la Comisión a otras autoridades sería improcedente y por lo tanto nosotros tampoco no lo aceptaríamos. Señor Presidente de la Comisión, díganos, usted conoce que la asambleísta Iori, que la Presidenta del Congreso de la Asamblea Nacional Guadalupe Iori ha presentado una denuncia en la Fiscalía. Este tema es bastante delicado porque realmente ya se ha escuchado de parte de ella inclusive que ella ha presentado la denuncia pero que no ha ido a reconocer su firma y que realmente ella está sorprendida de la tramitación tan rápida que le ha dado la Fiscalía. Pareciera que por primera vez se escucha a una Presidenta de la Asamblea que está un poco con la guardia abajo y que está dispuesta al diálogo político. ¿Hay la oportunidad tal vez de llegar a algún tipo de consenso con la Presidenta de la Asamblea ya en estas circunstancias, en estas instancias? A ver, si así como usted dice yo creo que se habrá dado cuenta pero demasiado tarde el haber firmado una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, realmente es un insulto a la inteligencia, a los abogados y que el coordinador de asesoría jurídica en la Asamblea Nacional ya haya asesorado de esta manera tan mal porque usted habrá escuchado y hemos escuchado pronunciamientos de constitucionalistas que realmente esa denuncia no tiene pies ni cabeza a lo que yo también me sumo porque soy abogado de modo que por ese lado no nos preocupa lo que vaya a ser la Fiscalía General del Estado además nosotros de acuerdo al artículo 128 tenemos inmunidad parlamentaria también por lo que no procede es improcedente esta denuncia si la señora en su momento quisiera retirar esa denuncia porque no ha ido a reconocer siquiera a ella pues ya será un tema muy personal personalísimo de ella esto tampoco quiero decirle que va a afectar el trabajo de la comisión que yo presido nosotros seguiremos cumpliendo nuestro plan de trabajo y los plazos que están establecidos en el artículo 166 de la ley orgánica de la función legislativa para finalizar señor asambleísta usted como presidente de la comisión y también como abogado usted ha tocado un tema muy importante porque usted es abogado yo también lo soy yo tengo un parecer y un criterio que quisiera compartírselo y quisiera escuchar su opinión pareciera que muchos de los errores que ha cometido la presidenta de la asamblea Guadalupe Iori más que por mala fe o tal vez por aferrarse al cargo responden más a un mal asesoramiento jurídico usted ha tocado un tema muy sensible la señora presidenta de la asamblea ha activado una serie de acciones judiciales constitucionales pero más allá de que podamos catalogar las mismas como productos de algún acto que no esté encuadrado en derecho pareciera que es la falta de una verdadera asesoría en cuanto a las acciones que sí podría tomar y el camino judicial que tuvo que haber tomado o el camino interno en la asamblea que tuvo que haber tomado ¿qué les parece? ¿cuál es su criterio al respecto? Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta y concuerdo totalmente porque esto lo habíamos nosotros anticipado en algún momento la señora al parecer está mal asesorada creo que los asesores lo único que están tratando ellos de buscar este tipo de artimañas judiciales o jurídicas o legales únicamente para sostenerse ellos en su carga sin ver el daño que le están haciendo a la asamblea nacional y ese mal asesoramiento que hace que la presidenta Yoni haya tomado algunas decisiones también legales de acciones constitucionales que no tienen nada que ver con lo que la asamblea nacional a su interior debe resolverlo y debemos resolverlo de modo que eso es la creo que es el comentario común el criterio generalizado de que lamentablemente está siendo mal asesorada la presidenta reitero esa denuncia presentada a la Fiscalía General del Estado a pesar de que ya se está tramitando una investigación previa y que la propia fiscal ha dicho que esto es lo que procede con cualquier denuncia que se presenta en la Fiscalía pues esa denuncia no tiene ni pies ni cabeza y con toda seguridad en poco tiempo deberá ser accedada por parte de la Fiscalía una pregunta también tocando el tema de la Fiscalía para no que no se quede nada en el tintero usted conoce que ha sido llamada la Fiscal General del Estado por parte de la Asamblea a rendir cuentas por la aceptación y el trámite de esta denuncia al parecer sí esa es la libertad que tenemos los legisladores de poder hacer comparecer a las autoridades que nos permite la Constitución pero a mi criterio mi juicio creo que no hay elementos suficientes para poder llevar un juicio político a la Fiscal General yo creo que lo que ha hecho es lo que procede en estos casos es decir todos los ciudadanos y ciudadanas del país pueden presentar denuncias y la Fiscalía está en su obligación de dar trámites a denuncias luego del proceso investigativo pues recomendará o tomará la decisión o resolverá lo pertinente pero no creo que haya mérito en este momento para hablar de un juicio político sí la comparecencia eso también es constitucional y es legal pero está muy lejos de un juicio político muchas gracias señor asambleísta hemos contado con la presencia del señor asambleísta Pedro Zapata presidente de la comisión ocasional ACDOC para la evaluación de la señora presidenta de la asamblea Guadalupe Iori muchas gracias señor asambleísta tenga un muy buen día muchas gracias buen día y bueno pues con estas entrevistas en las cuales hemos tenido ya de primera fuente de primera mano las respuestas un primer momento de la señora alcaldesa del cantón Esmeraldas de la ciudad de Esmeraldas quien nos ha contado el impacto que han tenido las medidas del gobierno nacional que todavía no se sienten en su plenitud en cuanto a la seguridad en una ciudad y en una provincia que se encuentra devastada devastada por la inseguridad nos habló claramente de que los negocios se han cerrado en un porcentaje del 30% en la ciudad de Esmeraldas muy al pesar a pesar de los propios inversionistas de los propios empresarios quienes han tenido que ver sacudidos y no han tenido las garantías para poder seguir con sus negocios en virtud de las famosas vacunas estas vacunas que tanto daño le han hecho no tan solo a Esmeraldas sino a todo el Ecuador existen reportes y denuncias de estas famosas vacunas que piden los grupos delincuenciales a negocios en Babaoyo en Quevedo en ciudades como Santo Domingo y escuchamos que Esmeraldas se ha encontrado tomada por parte de estas bandas que piden vacunas a los empresarios a los emprendedores que ponen un negocio pequeño mediano y que tienen que pagar un dinero semanal para poder tener seguridad y tranquilidad por parte de estas personas eso es lo que ha alejado realmente a las personas a los comerciantes a los inversionistas a los emprendedores de sus negocios en Esmeraldas y en la provincia verde y también hemos tenido la presencia del señor presidente de la comisión ocasional ACDOC una comisión pluripartidista para evaluar a la presidenta de la asamblea Guadalupe Llori hemos tenido aquí al asambleista Pedro Zapata quien nos ha manifestado que se encuentra ya en trámite el término el plazo el plazo improrrable de 10 días que ya vence este sábado para que la señora presidenta de la asamblea Guadalupe Llori y también el denunciante Esteban Torres asambleísta por el partido José Cristiano puedan presentar su cargo y su descargo para así proceder también con la elaboración de un informe que es la sustanciación porque esta comisión lo que hace es sustanciar no decide no emite criterios sino que sustancia todos el informe favorable o la denuncia en sí y también los descargos de la presidenta para ponernos al conocimiento del pleno y que sea el pleno el que decida la suerte de la señora presidenta de la asamblea Guadalupe Llori en virtud de este informe que va a ser presentado y que tienen 35 días para poderlo presentar por más que se pueda decir que existe algún tipo de independencia y que se le garantiza el debido proceso a la señora presidenta de la asamblea realmente parece que todo da a entender que su suerte ya está echada no tan solo porque se ha ganado la resistencia de gran parte de la asamblea sino también porque sus actuaciones muchas de ellas aconsejadas seguramente por su grupo de abogados han sido bastante cuestionadas y son cuestionables se ha violentado también la independencia de una función que tuvo que haber mantenido sus problemas internos y solucionarlos en casa desgraciadamente se ha buscado con acciones constitucionales y con denuncias en fiscalía remedios parches para evitar lo que ya parece que va a ser totalmente imposible de hacer que termine siendo ya este mes de mayo tal vez el último mes de la presidenta de la asamblea Guadalupe Iori y que se dé paso a una nueva asamblea a una nueva presidencia que parece ser que es lo que más parece ser que es lo más probable que suceda en las próximas semanas en el próximo mes muchas gracias de la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea